Sí, Dari, te cuento. Hola. La entrevista es en... Sí, es en C5N. Y es súper relajada. Hola. Ok, ¿pasa algo? No sabés muy bien lo que pasa, Guillermo. No sé de qué me estás hablando. Vos anoche te bajaste el grupo de WhatsApp. Sí, 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 sí. Está bien. Sí, me bajé. Me bajé anoche como que... Estaban mandando mensajes medio tarde. Ya eran como las 3 de la mañana. Y sí, me fui. Tampoco es tan grave, ¿no? ¿No te parece grave? Eh, la verdad que no. O sea, empezó como un grupo de trabajo entre todos. Pero a la larga nadie habla de trabajo. Y no quiero ser ofensivo a nadie. No quiero herir ninguna susceptibilidad. Pero medio. Como que se mandan muchas boludeces en ese grupo. Ah, bueno. Ah, la verdad. Son muchas boludeces. Están mandando muchas boludeces. De verdad. Una imitación de Messi hecha por Martín Bossi. ¿A vos te parece una boludez? Posta, te pregunto. No, no. Un audio del Da Para Darce, el programa de Andy Kundesoft. Te parece una boludez. Llamo a una mina. Está muy bien. Regalan un cupón para un telo. Es una boludez. Unos buenos chistes de Cayetano. Candy Tinelli. Se hace un tatuaje. Un piercing subcutáneo. Y de verdad a vos te chupo un huevo. No. Eh, ey. ¿Los memes de Gamedo te parecen una boludez? Yo ya no tengo tiempo para hacerlo. Es como que lo estoy mirando y de repente me encuentro que estoy 40 minutos mirando la imagen. Y en una cosita en el fondo. No le das bola a la creatividad que le ponen los pibes. Las ideas. Lo bien hecho que espera. El diseño. Ah, ah, ah. El de Mirtel Gran con los dinosaurios. El de Mastul. A veces directamente creo que le ponen simplemente el logo a una foto normal. Lali Espósito. Hablando del 2x1 a los genocidas. Bajando línea. No te muevo un pelo. ¿Qué querés vos? De verdad te pregunto. ¿Querés que mandemos minas en bolas? ¿Sí? No, 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 no quiero dar minas en bolas. ¿Te parece bien? ¿Ahí estás contento? ¿Qué querés eso? ¿Qué querés? O sea, la tengo acá. Pongo así, mirá. Por Dios, no, 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 no me parece bien. Enviar. El video de hola, soy Anto, en la pila. ¿No te parece gracioso eso? Sí. Ok, esa chica, en serio, no sé si se enteraron, pero tiene como un retraso madurativo. Bueno, porque tiene un retraso madurativo, ¿no te parece gracioso? Sí, justamente. Por eso no es gracioso, es como medio cruel y no es bullying. Objetivamente es gracioso. Olvidate del retraso. Hola, soy Anto. Hace mucho calor. Chicos, en serio. No está bien. No está bien. No está bien. La foto de Nisman suicidado, ¿de verdad te parece una boludez? Bueno, ahora le dicen suicidado a eso. La sangre ahí, él tirado, el arma del lago Marcino, la damusa con la que le llevó el revólver. Ok. ¿Qué más había? La huella de b****. No vemos nombres propios, me parece. Un acontecimiento periodístico único. ¿Tres rugbyers cagando a trompadas a un indigente en La Valle y Vascón en la esquina? ¿Te parece innecesario? No hay que verlo. Un video de suma de lobato, abusada, violada, robada, golpeada, ¿te parece realmente intrascendente? O sea, es algo que realmente no te interesa ver. Violada, abusada, golpeada. Ok, 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 ok. Wow. Mucha información. Eh, basta. Ya está, ya fue. Quiero que me vuelvan a poner el grupo de WhatsApp. Bueno. ¿Me pueden poner el grupo de WhatsApp? Por favor, se los pido. Ahí te agrego. Agárrense porque estoy mandando algo zarpado, ¿sí? Uuuuh. Ahí fue. Te fuiste al carajo. Boludo. No, te fuiste al carajo. Sí, era un poco zarpado. Nooo. Es una foto de un gato con la cara del presidente. Sí, ya sé. Trasgresor, ¿no? Ojo, estamos haciendo la revolución, eh. Desde acá adentro. Tu oficinita. Desde celular. Capos.